Las elecciones en los Estados Unidos se están siguiendo con mucha atención por el sistema político uruguayo. Se entiende que la disyuntiva es crucial para el mundo entero y la paridad en el voto genera enorme preocupación. Yo creo que un triunfo de Trump sería muy malo para la humanidad, no solo para Estados Unidos, para la humanidad. Sería el triunfo de una concepción xenófoba, de una concepción intolerante, de una concepción que está al borde de violar el Estado de Derecho y las reglas de juego. Claramente Hillary no es la opción a la izquierda del Partido Demócrata, mirado desde el Frente Amplio. Yo hubiera preferido otra cosa, pero allí está Hillary representando a los demócratas y Trump representando una derecha norteamericana que da miedo, ¿no? Da miedo en materia de derechos de migrantes, claramente. Da miedo en materia de derechos sociales, de acceso a la salud, de derechos de género. Yo voy a ser franco, a mí no me entusiasma ninguno. Pero también tengo claro que prefiero, sin lugar a ninguna duda, que pierda Trump. Me parece que no da garantías básicas que necesitamos, que necesita el mundo, porque el presidente de Estados Unidos es mucho más que el presidente de Estados Unidos. Es uno de los hombres más poderosos del mundo, con enormes posibilidades. A mí no me gustaría que Trump estuviera en esa postura.